Para salir bien preparados hay que tener una buena universidad, además de echarle ganas, por supuesto. Tienen que conjugarse estos dos factores, entusiasmo, disciplina, trabajo, estudio, y además una buena universidad. Y aquí le vamos a recomendar una que tiene más de una década aquí en Jojutla. Se trata de la Universidad Tecnológica Morelos. La UNITEM ofrece licenciaturas en Derecho, Administración, Contaduría Pública, y Educación Física. Estudia, estudia aquí en la Universidad Tecnológica Morelos. Ambiente agradable y personalizado. Se encuentra ubicada en Prologación de Leyva número 210 en Jojutla, teléfono 342 8626. Inscríbete ya, Universidad Tecnológica Morelos, cambiando la mente. Y enriqueciendo el espíritu.